¡Esta noche para los envidiosos de la CERTA! 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 ¡Sí, señor! ¡Bienvenido! ¡Ya llegó mi compadrito en la quesadilla! ¡Ay no, perdón, la pesadilla! ¡Esta noche para los envidiosos de la CERTA! ¡Esta noche para los envidiosos de la CERTA! ¡Ese famosísimo Chico Che! ¡Esta noche para los envidiosos de la CERTA! 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 ¡Big Mama! ¡Ah, no, me equivoqué, gordito, otra vez! ¡Bueno, para mi canalito, Chico Che!